Todo está preparado para realizarse el cuadrangular de chaz en el municipio del Contadero, el cual se realizará los días sábado 18 y domingo 19 de diciembre en el Chazódromo Municipal a partir de las 12 del mediodía. El encuentro deportivo cuenta con la participación de las selecciones de Ecuador, Selección Santander, Selección Pasto y Selección del Contadero, delegaciones que por sus condiciones deportivas prometen buen nivel. Se invita a la comunidad a participar de este encuentro internacional del deporte tradicional.